¿A qué tipo de pacientes va dirigida? La cirugía de la migraña va dirigida a aquellos pacientes diagnosticados por su especialista en neurología de episodios de migraña, más de uno o dos a la semana y que comiencen con la sintomatología en la zona de los músculos corrugadores, es decir, en el entrecejo. Esos son los pacientes candidatos para este tipo de cirugía. Gracias por ver el video.